¡Aplausos! y que oferten al público programas nuevos y generen nuevas ofertas y movimiento dentro de de la industria, digamos, también Claro que sí, porque además hay proyectos de ficción también, se supone que hay 20 proyectos de ficción que se están moviendo, pues entre varias cosas y demás, eso desde luego va a dar un nuevo empuje a las series españolas, ¿no? Yo creo que sí, un aire algo de aires nuevos formas de hacer cosas diferentes yo creo que es algo que vitaliza y regenera un poco el ambiente y que propone cosas nuevas, ¿no? Entonces siempre pues con mucha alegría ¿Algún proyecto de ficción? Bueno, tú tienes aquí como invitado ¿Vas a hacer algún programa en cero? Estoy, participo en Web Therapy ¿En Web Therapy? Vale Sí, como invitado y me encanta la serie el formato y han hecho una adaptación muy interesante con Eva H a la cabeza que creo que le va genial el personaje y bueno, yo creo espero que le guste a la gente ¿Qué problema psiquiátrico va a tener tu personaje con terapia? ¿Qué problema va a tener? ¿Por qué va a consultar? Bueno, va, en realidad va a una terapia de pareja porque es un matrimonio donde el marido, que soy yo son los dos diputados pero yo uno de un partido de derechas y mi mujer pues digamos que uno del PP y otra y ella de Podemos entonces eso tiene mucho jugo humorístico digamos Desde luego que sí, a ver qué pasa, ¿no? porque tiene mucho jugo ¿Y qué proyecto está de más de Web Therapy? ¿Tienes Ernesto? ¿Dónde te podemos ver? Mira, ahora tengo por estrenar una película que se llama Rumbos que se estrenará ahora en el próximo Festival de Málaga dirigida por Manuela Moreno una película muy interesante coral con un grupo de actores muy atractivo que a mí me gusta mucho y sigo de gira con Achus una obra de teatro que nos está dando muchas satisfacciones y estamos recorriendo España este fin de semana estamos en Granada y así seguimos hasta julio